Conversamos con nuestro economista Ernesto Selman. Ernesto, gracias por acompañarnos como cada jueves. ¿En qué consiste la reclasificación de empresas? ¿Y por qué ha sido constantemente un motivo de tranque en el diálogo entre empresarios y sindicalistas? Buenas noches. Buenas noches. En la ley 488-08 sobre la micro, pequeña y mediana empresa, se clasifican a las empresas según su tamaño, pero el problema es que se clasifican en base a tres renglones. Está el tema de la cantidad de empleados, está el tema de los activos que tiene cada empresa, pero también tiene otro renglón que es según la facturación o los ingresos brutos que genera cada una de esas empresas en el año. En esta clasificación está obviamente la microempresa que inicia entre 1 y 15 empleados, tienen hasta 6 millones de ventas, y también las diferentes clasificaciones se clasifican en este sentido. Y el problema hoy día es que no está claro cuál debe ser el renglón que debe utilizarse. Hoy día se están utilizando en base a la cantidad de empleados, pero puede ser que hay una empresa, una asesora financiera, por ejemplo, que pueda generar muchos ingresos en base a pocos empleados. Entonces lo que se está discutiendo básicamente es cómo realmente clasificar las empresas. Ya hay una ley, el problema es que la combinación de estos tres renglones lo hace muy complejo, muy complicado, y no necesariamente pueden encajar para pagar unos niveles de salarios mínimos, algunas empresas, otras sí, y lo que crea una distorsión en las empresas de qué salario deben pagar, que es salario mínimo, según lo que se discute en el Consejo Nacional de Salarios. Aquí entonces hay un tranque porque los sindicalistas están diciendo de que no hay que reclasificarlas, que hay que aumentar los salarios puro y duro. Las empresas están argumentando de que habría que reclasificar para entonces adoptar el salario mínimo en cada uno de estos renglones. El tema aquí es complejo, y yo creo que realmente se requiere una clasificación más simple de las empresas, si bien es cierto que las discusiones deben avanzar, debe haber una clasificación más clara, más transparente, y esto no ayuda a la ley porque de nuevo se tiene que clasificar en base a tres renglones, cantidad de empleados, activos y facturación, y es muy complejo para tener un sistema claro y transparente. Ernesto, entonces, ¿cómo se podría buscar una solución a este impasse que permita por fin un acuerdo entre ambas partes? Bueno, creo que habría, si se busca una solución definitiva, habría que buscar una modificación de esta ley para que sea más claro, más transparente la clasificación de las empresas. Lo otro es que ya se había acordado de que se iba a tener, y cada dos años se hace la revisión de los salarios mínimos. Yo creo que también habría que discutir, en base a la productividad de los trabajadores, tenemos un problema en el mercado laboral dominicano y es que hay un nivel de desempleo alto y un nivel de informalidad muy alto, y estos no tienen ninguna clasificación. Estos empleados en la informalidad no reciben según estas clasificaciones porque están fuera del marco legal. Entonces, aquí hay muchas políticas públicas que habrían que enderezar y mejorar para disminuir esta informalidad que ronda el 59%, pero además que esté claro y transparente el marco legal para poder entonces diseñar políticas públicas que puedan dar progreso a las empresas y los empleados, los trabajadores. Ernesto, gracias por acompañarnos, como siempre con tanta amabilidad.